Al margen de esta cosa pesimista que nos plantea Bueno, digo, nos plantea que es algo bastante pesimista cosa que yo lo estoy removiendo, digamos este problema que nosotros tenemos siempre que tenemos con la parte estructural quería, si vos tenés alguna idea de alguna salida o se te ocurre dentro de esas 20 qué cosas podrían ser factibles a lo mejor ya sea, como vos decís, con arreglos con empresas privadas o cómo hacen a lo mejor los chinos que enganchan privadas y públicas claro, tienen otro estado o cómo incluso, no sé si estoy errada o no han hecho algunos arreglos incluso evomorales también con algunas mezclas entre privada y pública bueno, si tenés alguna idea de todo eso gracias, Ejro bueno, en el envión de una charla me envió de un factor bastante importante es algo muy interesante a lo siguiente que es en los parques industriales yo creo que pone mucha, mucha, mucha fuerza sobre los parques industriales en dos sentidos en el sentido que el parque se convierta en un clúster que tenga, por ejemplo, una adecuada infraestructura y además, que esa entidad, el parque industrial sea garante para obtener fondos de inversión yo creo que el fondo de inversión lo hiciste existen el BID, el sistema mundial existen el capital privado, los chinos, los PRI, etc. pero una cosa es que va a haber Juan Pérez, que tiene una fábrica de soda y otra cosa es que va a haber el parque industrial del Mediante Oro el parque industrial de Pilar con una entidad con un poder cooperativo muy fuerte yo creo que si uno busca soluciones que yo creo que la organización cooperativa puede ser una organización muy fuerte es más, yo estoy viendo un poco el tema de Noruega y el fondo petrolero de Noruega el fondo petrolero de Noruega está financiando proyectos muy importantes o sea, no es que no hay salida o que la única salida es llamar a una multinacional y que le diga, bueno, pueden retirarse todas las utilidades pueden importar todas las partes y componentes no hay reglas sociales con los trabajadores no es así claro, si vos le decís vas como el sifonero le van a actuar en por alrededor yo creo que la forma cooperativa a partir de una realidad que es la potencia que están teniendo los parques industriales sobre todo en la provincia de Buenos Aires le da capacidad para salir a plantear bueno, señores de la petroquímica ustedes no quieren invertir entonces no vamos a hacer un fideicomiso para desarrollar un proyecto petroquímico alternativo ahora hay que tener la suficiente convicción para saber que ese proyecto lleva 6, 7 años que ese proyecto va a tener una tasa de rentabilidad menor que la que pide la multinacional que su equipamiento tiene un componente fuerte importado y el gobierno podría establecer reglas del juego de aliento de ese tipo pero no adquiere impedimento pero entonces yo voy a fabricar toallas no, proyectos básicos donde evidentemente solamente la solidaridad de un movimiento cooperativo fuerte que tiene estos actores que son muy importantes puede ser un poco al principio y la formación de fideicomisos que no están siendo aprovechados cuando YPF salió a colocar esos bonos en pesos ya no puede colocar más porque ya tiene su margen de endeudamiento en pesos cubiertos la respuesta de la población fue espectacular ¿por qué no puede haber un fondo, un fideicomiso para sustituir la importación de partes de la automotriz? ¿por qué no podemos armar un venture con empresas automotrices de otro origen que no sea el americano o el europeo? de hecho, de hecho la General Motors hace unos 15 años estableció un compañero con un proveedor de Hong Kong para producir las baterías este tipo no solamente se convirtió en el proveedor absoluto de baterías de General Motors para todo General Motors sino que se convirtió a los otros proveedores fuera de Hong Kong o sea, es muy dinámica la realidad no la tienen todas consigo pero uno no tiene que saber no se trata de decir bueno, voy a hacer un automóvil argentino el automóvil pampero eso no se trata de decir bueno, acá tengo bolsones de renta muy importantes en el sector agropecuario en Puerto Madero en todos esos lados que tienen que que pueden servir de base para proyectos productivos ahora si uno tiene cosas como el acceso cómodo al dólar y no tiene controles muy fuertes sobre la actividad especulativa bueno, nunca vas a tener la rentabilidad que te da una operación especulativa en un mercado marginal respecto a correr el riesgo de un proyecto industrial pero lo que yo sé es que no solamente los tipos de los 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 industriales tienen proyectos y están dispuestos a apostar por esa realidad a partir de fideicomisos sino que aún mismo en las multinacionales todos los que conocen ejecutivos medianos de empresas multinacionales saben que tienen acá proyectos encajonados y no que la casa matriz no se lo está sacando ¿por qué por ejemplo este cierta casa matriz no permiten vender productos de origen argentino porque ellos decían que ahí el que vende es el mexicano Toyota por ejemplo Toyota es un caso vestido importante porque vinieron acá para una planta para servir vehículos creo que es en Santa Fe o en Bordo y Toyota compite con la Toyota de Corea creo que es para todo el mercado del sur del mundo y le está ganando espacio y está planteando bueno la tapicería la vamos a hacer acá la transmisión la vamos a hacer acá las baterías la vamos a hacer acá cosa que hasta hace 10 años era impensable que ocurriera digamos son pequeños ensayos que muestran que todas las empresas tienen proyectos para la Argentina pero la casa matriz no la Argentina no porque son como Chávez entonces mejor no promueven la nación entonces como Chávez mejor no pasa eso pasa efectivamente eso lo he experimentado personalmente después de un montón de productos que la casa matriz decide no producir en Argentina por razones más políticas que otra cosa no quiero dar nombre pero tengo que dar el cuento pero es así ahora me parece que por ese lado por el lado de que el Estado no se convierte en fabricante de broches no puede ser el Estado cercano con las cosas pero creo que en los polos industriales se ha desarrollado por eso yo protesto contra el tema que el INDEC no te ve y los datos de 2014 en 2014 ya hay un montón de pueblos industriales que no existían en 2004 y hay una potencialidad para que pongamos a buscar ahí proyectos no debería haber una mayor participación del Ministerio de Industria de Ciencia y Técnica que por su propia incumbencia cabe en función de un proceso de desarrollo más efectivo no hay demasiado dejada de ser me parece en esta Rosaria en esto que tan claramente le creí usted y que uno se vive informando en otros lados también la respuesta muy corta sí yo diría y Eduardo gracias las multinacionales que operan en la Argentina tienen una multiplicidad de mecanismos para llevar divisas ganancias fuera del país eso en un extremo en el otro extremo sería lo que usted dijo el Estado haciendo todo ¿qué mecanismos se disponen para disciplinar el funcionamiento de las multinacionales en el país? mire ese es muy muy generalizado de hecho yo le conté el caso de que Shell le bajan las retenciones para que pueda seguir exportando porque si no se vuelca y cuando fue la recesión cuando fue la crisis del 2009 el Ministerio de Trabajo le dio a General Motors ¿no? se hubiera para sucieron o sea eso cuando ahora es la verdad ellos vienen al pie yo creo que la Argentina tendría que negociar mejor con esta gente ponerle condiciones más fuertes ahora estamos en un momento de debilidad que estamos reteniendo remesas de utilidades y dióndoles hace varios años ¿ok? ahora hay un mecanismo que es muy difícil de penetrar que son los precios de cuenta que ellos manejan o sea uno no sabe exactamente si los precios que ellos manejan que son el vehículo por el cual sacan realmente sus utilidades al exterior son ciertos o es una creación incluso de la necesidad hay otro problema muy importante por ejemplo las empresas argentinas de cierta dimensión trabajan en dólares sus balances son en dólares y eso es bastante complejo no es tan sencillo porque provoca distorsiones en los precios relativos de la empresa medir salarios o los servicios en dólares complica bastante la realidad entonces debe haber un sistema como de doble balance en estos casos ahora me parece que en ese sentido tiene que acuerder mucho a la comisión de valores sin duda y creo que hay que gastar un poco de plata y investigar el tema de los precios de cuentas y llamarlos o como está pasando con la plata de argentinos en el exterior en Michigan y demás pero hay un límite político que creo que se ha hecho mucho en este sentido ahora llegamos a un punto en que hay que entrar en el terreno más escabroso porque yo creo que lo que se está haciendo en la ciencia y tecnología es muy importante y sale más digamos como es que se está haciendo en función del proyecto que presenta el investigador y no sé en qué medida ese proyecto está vinculado con un proyecto real efectivo en qué grado la universidad en las nuevas universidades están más vinculadas con los parques y con las necesidades abriles de la zona que la universidad liberal tradicional nacional de Buenos Aires en nuestra facultad económica se sigue enseñando economía en los términos de la universidad absolutamente absolutamente no hay ninguna ni se discute ese tema entonces este tema de las nuevas universidades también es muy interesante porque supone un compromiso mucho más fuerte con la región ahora efectivamente como decís cuánto de lo que se hace con el CED y en CIC está vinculado con un proyecto de un investigador aislado que con una necesidad efectiva en qué medida hay investigaciones para abrochar plenamente la necesidad de recomponer el sistema ferroviario que tenemos nosotros advertimos en el IPF y estamos financiando por abrir la fundación la insuficiencia de ingenieros en petróleo no hay los que precisa un proceso de esto dinámico y tampoco hay suficientes contratistas tampoco porque la patria contratista no solamente son los que hacen las pulgas las patria contratistas son los que se quedaron con las partes de la vieja IPF cuando fue despedazada por cabalo y bueno tienen ahí un pequeño business que su renta se traduce en vivienda de lujo en Rodatini por ejemplo se los ve poco entusiasmados a mejorar su oferta en términos de calidad y cuando pasa eso inevitablemente te demuestran que mejor comprar un importado porque yo tengo que desarrollar proveedores y los proveedores vienen con un precio que es 70% más caro que el chino y tarda mucho más en responder y ¿qué le voy a hacer? yo tengo que hacer el petróleo entonces es muy complejo empezar a caminar la realidad porque todos los problemas medioambientales también son importantes hay un negocio espectacular que es la remediación de los daños medioambientales hay tipos que están enriqueciendo haciendo proyectos ejecutando proyectos de remediación medioambiental porque no fue un tema que le preocupó solo el medioambiente entonces la empresa se tiene que poner al hombro todas esas cosas y otro tema digamos el tema de la construcción un problema que encuentran los proyectos generalmente que yo sepa pasó con la acididad pasó con la terminación de Atucha lo que nos va a pasar a nosotros con la terminación de la de la reprendida de la plata es que la bóscara no se va la bóscara no se va la bóscara no se va ¿y cómo arreglás? en Atucha te deberían crear un acuerdo con el municipio para que empleara los 1500 tipos que habían ocupado y cuando vos contratás con yo no tengo una cuestión contra los sindicatos para nada cuando vos contratás una obra de estas grandes con este una obra de estas grandes con el bóscara que se esté transboreciendo el personal con el bóscara el sindicato es la primera del gobierno pero es así tú tienes que manejarte con esa realidad no hay otra cosa y bueno cada final de obra es complicadísimo en este descubrir del proyecto que les contaba para bajar el telón hay que ver bueno súper corto doctor y los proyectos básicos que usted menciona uno tiene que entender que son proyectos del sector de insumos básicos mire yo creo que estimular los insumos básicos hay que investigar hay que tratar de poner la mayoría de las ramas lo más cerca posible en la frontera tecnológica pero estamos en un punto muy bajo de productividad entonces me parece que este los proyectos que estoy planteando son desde una central hidroeléctrica hasta repensar el tema de la oferta siderúrgica y romper el monopolio en los plásticos y demás porque no solamente estos proyectos son vitales vital como se los construyan porque porque hay un problema de avance de pagos sino por cómo impactan sobre los precios internos digamos el tema de los lácteos es el más característico cuesta mucho más la cajita donde viene la leche que lo que cuesta el contenido entonces y siempre en estas cosas hay quienes ganan y pierden y se van a enojar mucho por uno pero tiene que haber una idea muy clara de lo que se quiere hacer y qué importancia tienen los sectores económicos digamos si yo soy el que fija el precio de la chapa Adin Ra tiene que abrir el pie no tiene otra porque yo fijo el precio de la chapa entonces Adin Ra tiene que abrir el pie yo fijo el precio del polietileno de baja densidad no sé cuánto y bueno los fabricantes de envases plásticos tienen el pie no tiene ninguna alternativa entonces es una realidad entonces o este tipo baja los precios eso le permite tener una tasa de rentabilidad lo suficientemente alta para compensar en el deudamiento que tiene que tomar pero el mundo real es así no hay vueltas que dar Andrés no será el momento de pensar en una nueva ley de compre vinculada al incentivo de la producción sin duda sin duda sin duda integrar digamos al cual se comprenda la cuestión sin duda lo que pasa disculpa que me interrumpa con los chinos no hay quien pueda en esta parte fíjese el caso de los tantos casos que hubo que se probó y para mismo para el empresario del Estado el tipo del Estado ante la agresividad que tienen estos tipos y termina cediendo para sin duda tiene que haber una legislación de ese tipo que por otra parte existe y no se va desplegando más que a medias y lo mismo pasa con los temas vinculados con la minería por ejemplo donde tendría que haber proyectos ahí sí podría haber el tema farmacéutico me sabía en un anuario ¿se paga de regalías farmacéuticas? 2.000 millones de dólares por año de regalías unos 1.000 millones de dólares usted puede llegar a un acuerdo con los laboratorios de la universidad para sustituir la mayoría de esos insumos bueno ya ha llegado la etapa los hechos nos llevan a empezar a caer esos problemas la restricción externa lo que hace básicamente la compra de combustibles ¿se puede mitigar con alguna política de ahorro? no sé no lo sé yo creo que no lo sé pero el problema es que además usted tiene buena parte de los combustibles subsidiados pero no lo sé no sé por qué vamos a hacer ese año con Andrés voy a la tercera gracias gracias un valio de los temas que usted llevó adelante se vienen llevando a la práctica en varias regiones de Argentina es decir coincido totalmente con su planteo sobre necesidad de políticas activas pero no solamente a nivel del gobierno nacional creo que tiene que ser una complementariedad de políticas del gobierno nacional del gobierno provincial y políticas activas del gobierno locales complementando este hotel hay ejemplos exitosos en el mundo como los polos de mar o como el caso del polo científico tecnológico de Vega o de Galileo en Padoa o en Venecia donde Argentina ya ha hecho algunos acuerdos y con muchas pymes y con muchas pymes fundamentalmente la integración de la pequeña empresa y muchas de las empresas familiares en redes trabajando que han significado han cambiado lo que significa innovación diseño es una gran inversión en ese contexto que han cambiado el mundo que creo que también son espejos donde uno puede volver a mirarse en el caso específico de Chubut con ustedes hay un proyecto muy importante que es casualmente el polo tecnológico de Borges y Jorge en donde integra el PF la cámara de pequeños empresarios de Petrohera el elemento fundamental aquí que lo empezó con toda claridad y me parece importantísimo es la necesidad primero de la complementaridad público-privada-social para realmente llevar adelante un proceso de transformación equilibrado y luego este marco de relaciones internacionales en donde ya se vienen llevando adelante acuerdos de cooperación horizontal que son los que hoy están dando o sea la descentralizada no los contactos más complejos la descentralizada es más directa porque o el municipio o la provincia o directamente los actores interesados a través de un contexto global del país por supuesto pueden llevar adelante este tipo de cooperación a mí me parece muy interesante su reflexión y su análisis porque muchos de estos vacíos los vivimos plenamente en cada una de las actividades que estamos llevando adelante en el interior del país sí simplemente quería expresar esto un profundo agradecimiento porque esto también nos permite tener una clara visión de cómo se puede llegar a comportarse en el futuro cómo se ha comportado en este momento y no caer en errores sin tener esta visión que usted nos está dando por ejemplo hablando de Patagonia el tema que tenemos con los producciones regionales es que evidentemente con este tipo de cambio no pueden importar ahora si yo toco el tipo de cambio ya sabemos las consecuencias que tenemos uno no tiene más remedio que devaluar cuando cayó la lube nosotros tenemos un plan para devaluar compensado que permitía a tener otra pero luego por elante los mismos que ahora dicen que hay que el barbar que tenemos otra vez en el caso de la fruta de lo negro ustedes probablemente gustaban mejor pero no pueden con estos precios o algunos otra vez el mismo problema que acá pagan porque tienen cámaras de tribu y demás pero ese no es el proyecto que queremos nosotros y eso es una de eso que Brasil decidió no importar manzanas y peras entonces ahí otra vez hay que estimular la producción asociada uno puede decir bueno yo le quito las retenciones a las peras y manzanas o todos los yo le quito las retenciones a todos los fondos regionales pierdo un punto de recaudación no es problema se puede hacer y se queda razonado lo que se hiciera pero no es la única solución porque a los seis meses la inflación ya le comienza el punto de reporte entonces tiene que facilitar la comercialización la desaparición de los ferrocarriles que ha probado muchísimas las producciones por ejemplo mismo en el caso de bajamuertas de la planta donde se llaman ferrocarriles que están destrozando los caminos para equipar a la comarta entonces es todo un tema de macroeconomía de producción de energía de sistemas medioambientales la cuestión del precio que el tipo recibe porque si nosotros no le resolvimos el problema a los productores del alto valle ellos lo resuelven vía informalidad no van a faltar centenares de compatriotas de la patria grande que van a ir por un solo homicérrimo a trabajar en la cosecha o sea es como un robo ustedes aprendan pero no entonces el tema es muy complejo cuando la Argentina tiene un mercado interno suficiente como para poder ser consumidor de esos productos y creo que si no se fortalecen las formas asociativas que en realidad el modelo del alto valle es un modelo fio negro en el mundo digamos antes que a él se desarrolló la educación del alto valle la asociación igual que Mendoza de todos los productores y vamos a poner riesgo en ese modelo por un tema de que no estamos ocupándonos de los problemas que tiene ese sector hay que revisar la carga impositiva hay que financiar el capital de trabajo hay un montón de cosas que se pueden hacer y seguramente no se realiza tanta plata como que van a ser una cedula ni van a ser un mercado tremendo financiar el capital de trabajo de la cosecha de un productor de Río Negro ya no tenemos cifras pero no debe ser una magnitud que complica la vida del banco bueno en eso como que le falta elasticidad al público le falta elasticidad y en el caso de esos hay un montón hay una pregunta la última ¿en qué rango está el costo de producción del barril de petróleo en la industria petrolera hoy en Argentina y cuál es el DIP-IF yo sé el DIP-IF está en torno a los 12 dólares por cada cosa ¿y cuál es el precio que garantiza el Estado para vender a la refinería 72 dólares ¿cuánto? 72 dólares bueno pero desde la boca de poza hasta el punto final porque todo se mide en términos de barril de petróleo tanto de la producción final como la de las trenes la industria tiene una enorme cantidad de riesgos digamos vos perforás calcula una inversión con suerte de 111 millones de dólares por torne y por ahí sale y por ahí no sale por ahí el pozo da petróleo durante 15 días a todo trapo y un día se cae y cae por ejemplo una de las cosas que ahora se está pensando es muy interesante es que en las zonas de 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 comodoro hasta con poblaciones encima donde ya estaban los viejos pozos que ya no dan más parece que abajo hay mucho más petróleo que se puede cerrar por la plática de Fede ahora una cosa es que existe el recurso y otra cosa es que tenga reservas y eso es bueno saberlo vos no tenés reservas si no tenés un proyecto para explotarlo si no es un recurso que está ahí y son muy caros estos emprendimientos muy difícil pensarlo que con el ahorro nacional interno a no ser que decías bueno voy a invertir todo exclusivamente en el material y el otro tema es la tentación que despierta esta caída de la población internacional porque dicen bueno estamos invirtiendo con estos tipos trabajando en el petróleo entonces tenés que tener estratégicamente muy claro que era el tema de la población cuál es el papel que tiene la energía en tu proyecto porque tener energía barata y accesible tiene una ventaja competitiva en la región tremenda por eso creo que temas con proyectos de corpus hay que revisarlo porque hay una oposición medioambientalista que no se justifica pero la Argentina con la Argentina tenía históricamente una matriz energética bastante equilibrada por cierto lo más importante era el petróleo y el gas pero tenía producción hidroeléctrica producción atómica en expansión y se empezaba con las cosas del uso del aire y demás hasta que cayó esta cuestión del neoliberalismo que ya vino de la época de Martínez de Hoz y que justo coincide con la aparición del gas en Roma de la lata y consecuencia iba el gas de sobra no solamente iba el gas de sobra sino como que el mercado interno estaba aplastado había que exportarlo el gas y establecimos contratos de exportación de gas con Chile que ahora no podemos cumplir estamos pagando una poderosa administración por eso la patria grande tiene esas cosas pero es así el criterio del mercado no te da la solución correcta se abandonó por ejemplo se abandonó durante 10 años a Tucha 2 porque con el gas que había para que gas a 2 dólares el millón de BTU es una pichincha entonces para que nos vamos a meter en un proyecto atómico que además con las experiencias que hay que se postergó una decisión política de hacer la Tucha no sea pensando que la cosa es una decisión política o sea la matriz energética se distorsionó a favor del gas entonces llegó un momento que no hay más gas entonces empezamos a buscar el Shell ahora parece que hay gas digamos por ejemplo cuando YPF compra Apache descubre que Apache tiene reservas de gas muy importantes como no había proyectos para explotar no figurábamos las reservas eran recursos y eso responde al interés americano no responde al interés argentino está clarísimo el asunto o sea cuando uno dice hay un yacimiento sí bueno pero hay un proyecto con el flote no porque la casa matriz no dice que no que no voy a flotar acá sino en Lidia pero el problema del gas lo tienen los argentinos que utilizan el gas del tierra del fuego ese es un ejemplo característico de las decisiones con el criterio de mercado de la empresa multinacional como bien dijiste con un costo de producción del petróleo convencional de 12 dólares el barril vos tenés margen todavía con 45 o 50 dólares todavía hay proyectos rentables claro la tasa de rentabilidad no baja pero si vos tenés un proceso integrado la baja tasa de rentabilidad del petróleo te la compensa que el precio del gas no bajó sino que sigue alto y que el precio de los combustibles está alto o sea que la tasa de rentabilidad que es del 9 o 10% del pozo para el conjunto de las empresas se convierte en 16, 17, 18 que no lo tienen los otros en el petróleo si vos tenés una empresa integrada muchas ventajas pero son esas sutilezas que no salen a los días muy bien bueno muchas gracias agradecer